Tercer día de manifestaciones en Polonia debido a una ley que restringe el acceso de los periodistas al Parlamento. Esta medida ha agravado el conflicto que desde el año pasado enfrenta al Partido Conservador en el poder y a la oposición por los últimos cambios legislativos. Esta restricción no solo afecta a la libertad de prensa, también al derecho de los ciudadanos a ser informados, según denuncia Jan Gabryek-Hol. Vamos a estar aquí hasta que el proceso democrático sea restaurado, hasta que la prensa tenga pleno acceso a este edificio que es el Templo de la Democracia. El momento de mayor tensión se vivió en Cracovia cuando un grupo de manifestantes intentó bloquear la salida del coche del líder del partido Ley y Justicia, Jaroslav Kaczynski, considerado el hombre más influente del país y bestia negra de la oposición. Tras las manifestaciones de este fin de semana, el presidente Duda ha lanzado un llamamiento a la calma. También hay muestras de fisuras en la posición del partido gobernante desde donde se alzan voces para pedir una revisión de la ley que ha causado tanta discordia.